Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Dios Digno aquel que nos amó Estamos en nuestra serie de trilogía Y después de tres semanas donde no estuve predicando aquí en la iglesia Tenía mucho deseo y un anhelo ardiente de poder compartir la palabra de Dios con ustedes Quiero que sepan que los he extrañado muchísimo, muchísimo El domingo estaba ahí como ovejita rayada, conectado en el hotel Estaba en Dallas y en Dallas hay muy, muy buenas oportunidades para ir a la iglesia Unos lugares increíbles, con hombres de Dios tremendos Pero mi corazón estaba aquí, así que les pedía al equipo de televisión Que transmitieran la primera y la segunda experiencia Y ahí estaba conectado como oveja rayada Gracias a Dios por la tecnología Pero bueno, ser oveja rayada no es lo mismo Es tremendo poder estar aquí y experimentar y tener la presencia de Dios en nosotros Sentir al Señor y su Espíritu Santo Estamos en la serie del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y entendemos que ellos son uno Y lo que el Señor está buscando es Poder derramar la esencia de su naturaleza en nosotros Poder derramar su esencia en nuestros corazones Para que nosotros realmente podamos ser la manifestación de Dios Si no tenemos su presencia, si no tenemos su esencia en nosotros Nosotros no podremos manifestar lo que Él es Y viendo todo lo que el Señor ha ido hablando Ha ido haciendo las últimas semanas Y quizás la apertura de corazón que tuve hace tres semanas Recuerdan que estaba predicando Fernanda Y me llamó y yo pude venir y decir algunas cosas Quizás algunos entendieron lo que estaba pasando Algunos quedaron perdidos Algunos pensaron que yo estaba aburrido Que tenía un mal día Que no había desayunado, no me habían dado pan de bonito en la casa Pero quiero decirles que no es un estado del hombre natural Es un clamor del Espíritu Y un deseo espiritual de ver nuestra iglesia Fluyendo en la dirección que el Espíritu Santo quiere que nosotros podamos fluir Y en la armonía que Él quiere que nos movamos Así que Seguimos creciendo Seguimos aprendiendo Y necesitamos ser muy sensibles A lo que Dios quiere hacer en este tiempo Porque lo que el Señor nos ha mostrado Es que Lo que viene y lo que Él quiere hacer en medio de nosotros Es tan grande Que nosotros necesitamos estar alineados A lo que Él quiere hacer Y nuestra oración ayer sábado Era que Que el Señor Pudiera alinear la iglesia Y quiero que sepa que cuando hablo de iglesia Estoy hablando de usted Usted es la iglesia Pueda alinear las familias Pueda alinear los matrimonios Pueda alinear los hijos Y que todos podamos ir en la armonía Del Espíritu Caminando en el propósito eterno Que Dios tiene para nosotros Como familia espiritual Pero antes de poder alcanzar cualquier cosa El día de hoy En nuestra serie de trilogía Tenemos que colocar Como el tapete Sobre que estamos parados Ya sabemos que es lo que le gusta a Dios Ya sabemos que A Él le gusta Pasar tiempo con nosotros Que a Él le gusta que le adoremos Que a Él le gusta que nosotros Alcancemos a los que están afuera Que sirvamos en la iglesia A Él le gusta que le hagamos Cánticos espirituales Que le adoremos con salmos Y hemos comprendido Alguna magnitud De lo que es el lenguaje Para Dios De la forma en que nosotros Nos comunicamos con Él Para podernos salir De la perspectiva Que Dios Está para darnos Y entender que nosotros Estamos para darle a Él Nosotros venimos a la iglesia Para darle a Él Para rendir a Él Para ofrecerle a Él Y en la medida En que la iglesia Vaya creciendo en esto Y entendiendo estas cosas Vamos a dejar De vivir en el egoísmo De pensar que venimos El domingo a la iglesia Pretendiendo que Él nos dé algo O conseguir algo Cuando Él ya nos dio todo O sea Él rindió todo En la cruz Él lo entregó todo Él se dio a sí mismo Murió por nosotros Para que nosotros Tengamos vida Y nosotros Venimos a la iglesia Nos congregamos Buscamos al Señor En intimidad Como una respuesta Al amor que Él ya entregó Por nosotros Al amor que Él ya Derramó por nosotros Pero hay un fundamento Y es del cual Yo les quiero hablar hoy Primera de Corintios Catorce uno Le voy a estar compartiendo De la Biblia De las Américas Primera de Corintios Catorce uno Dice Procurad alcanzar el amor Pero también Desead ardientemente Los dones espirituales Sobre todo Que profeticéis Pero yo quiero hacer Un énfasis en esto Procurad Alcanzar El amor Hemos nacido En un mundo hostil Hemos nacido En un mundo Donde todo es competencia Donde la ley Es ojo por ojo Diente por diente Hemos nacido En un mundo Donde todo mundo Y todas las personas Buscan Sus propios Beneficios Es como Yo no sé Si a usted le pasó Pero yo recuerdo Que yo iba A fiestas de cumpleaños Piñatas Les decimos en Colombia Las piñatas Y fue en una época Donde Donde los negocios Ilícitos En Colombia Generaron mucho dinero Mejor dicho En resumidas palabras Yo estuve en algunas fiestas De mafiosos en Colombia ¿Verdad? De narcos Y cuando iba A esas fiestas Ojo Yo no era el mafioso Fui rescatado Del infierno Si fui rescatado Del infierno Pero yo no era el mafioso Yo era el niño Que llegaba Invitado a la fiesta Y yo recuerdo Que cuando yo Entraba a esa fiesta Veía tanta abundancia De cosas Que era algo Tan impresionante Y Mi familia Quizá no era rica Pero tampoco Era pobre Pero yo recuerdo Que yo iba A la mesa De las galletas Y esto lo he contado Otras veces Y yo me llenaba Los bolsillos De galletas Y yo decía Hay tanto Y yo salía Con mis bolsillos Así grandes Grandes Llenos de galletas Porque cuando iba A volver a haber Una fiesta Así yo Y Y muchas veces Nosotros Como cristianos Nos comportamos Como ese niñito Llegamos a la iglesia Y pensamos Que tenemos Es que guardar Y acumular Todo lo que Lo que hay En la mesa Todo lo que se está vendiendo Todo lo que está O sea Cuando será Que termina Llega el pastel Para que no lo comamos Y pensamos Es en lo que Nos podemos Lo que podemos Recibir Y no en lo que Podemos dar Y yo creo Que el Espíritu Santo Estoy seguro Que el Espíritu Santo Está cambiando La conciencia En esta generación De como nosotros Vemos a Dios No ver El reino Como una piñata Donde llegamos Y nos llenamos Nuestros bolsillos Sino Llegar a un lugar Donde nosotros Podamos ser El instrumento Para bendecir A otros Para darle A otros Y hay tantos Tantos tesoros En las personas Que hay aquí Que algunas Cosas que son Tan evidentes Que uno ve Y uno dice Tiene un tesoro Esta persona Tiene un tesoro Esta persona Tiene un tesoro Y tantos tesoros Que no se resumen En dinero Yo estoy hablando De algo que Dios Te dio desde la eternidad Y algunos de ustedes Tendrán que descubrir En las próximas semanas Que es lo que tienen Para ofrecer Que es lo que tienen Para dar Y tenemos que Empezar Y aprender A ser desprendidos Con lo que nosotros Tenemos para darle A esta generación Desprendidos Dejar de ser egoístas Y pensar que iglesia Se trata solo de Nosotros Salir de ese Egoísmo espiritual Entonces Si hablamos De amor Tenemos que hablar Que esta palabra Griega Es agape Y se puede definir Como amor Incondicional Porque ese es el amor Que Dios Tiene para nosotros Ese es el amor Que el derramo A través de Jesucristo En nuestras vidas Y esa es la obra Redentora Del Hijo de Dios El amor De Jesús Es la clase De amor Que nosotros Tenemos que tener Nosotros No podemos Imitar El amor De Dios Porque nosotros No vimos A Dios Nosotros Jesús Imitó Siguió Jesús Es amor Imitó El amor De Dios Del Padre Pero nosotros Tenemos que seguir El amor De Jesús Porque Nuestro encuentro Es con Cristo Ya Cristo Se encarga De llevarnos Al Padre Pero Pero el modelo Que nosotros Tenemos Es el modelo De Cristo En nuestras vidas Cristo Es la imagen Visible Del Dios Invisible Entonces Esta mañana El fundamento De todo Es que miren El Señor A muchos De los que estamos Aquí Nos ha permitido Ver milagros Yo he visto Gente sanarse De cáncer Yo he visto Gente que le crecen Sus partes De su cuerpo Yo he visto Pies que se equilibran Yo he visto Pies salir La primera vez Que vi un pie salir Y equilibrarse Con el otro Casi me desmayo Fue algo tan impresionante He visto sanidades Increíbles Yo he visto El poder de Dios Liberando a gente Que está atada A demonios Yo he visto Matrimonios Que se estaban Perdiendo Disolviendo Ser restaurados Yo he visto hijos Volver a casa Yo he visto Una manifestación De Dios A todo nivel Impresionante Yo he visto A Dios Moverse Dios es real Yo he visto Como Dios Ha orado He visto A Dios Moverse En muchas facetas Y obviamente Eso me Me impacta Pero esta mañana Quiero decirles Que Más allá De todos Esos dones Espirituales Hablar en lenguas Profetizar Ver enfermos Sanar Más allá De todo Toda esa dimensión Espiritual En la que podemos Entrar Hay un arma El arma mortal Tal de este tiempo De la iglesia Va a ser el amor Y si van a Van a seguir Habiendo sanidades Liberaciones Llenura del espíritu Gozo Hablar en lenguas Todo eso va a seguir Porque tiene que ver Con las señales De alguien O de una iglesia Que conoce Al espíritu santo Pero la base Para cualquier cosa Que la iglesia Va a ser Es el amor Tiene que ser el amor Vivir en amor Es ser obediente A la palabra de Dios Eso es vivir en amor Ser obediente A su palabra Y de alguna forma Lo puedo Resumir O explicar Con tres palabras Oír Creer Y obedecer Cada una de ellas Pudiera ser Un instrumento De predicación Una serie Solo tendríamos Que tener muchas Predicas Para hablar De solo el oír Semanas Para hablar Solo del creer Semanas Para hablar Y desarrollar Y desarrollar El obedecer Padre, Hijo Y Espíritu Santo Es la trilogía Unos son Pero oír Creer y obedecer También es una trilogía Que nos va a terminar De alinear En el deseo Del Espíritu Santo En este tiempo Y para esta generación Yo le pido Yo le pido Al Señor Que Él abra Nuestros oídos Que Él despierte Nuestros espíritus Que nosotros Podamos creer Que Él derrame Fe en nuestros corazones Y que también Nos entregue La valentía Para poder Actuar Y obedecer Conforme a la palabra Que Él nos está dando Y nos está instruyendo Diga conmigo oír Diga creer Diga obedecer La palabra de Dios En Juan 13.35 Continuamos En la Biblia De las Américas 13.35 dice En esto conocerán Todos Que sois mis discípulos Si os tenéis Amor Los unos A los otros Explicaba esta mañana La diferencia Entre ser un fanático Y un discípulo Porque yo creo Que si nosotros Entendemos este día La diferencia De ambos Vamos a poder Caminar Conforme a la dirección De lo que el Espíritu Santo Nos está hablando Esta mañana Que quiero decirte Prepara Prepara tu corazón Porque el Espíritu Santo Te va a hablar Alguno aquí Bueno Yo creo que a todos Nos ha pasado Que cuando empezamos A ir a la iglesia Nosotros estamos En un entorno Entonces cuando Nosotros salimos Del entorno Donde estamos Y empezamos A ir a la iglesia Y empezamos A buscar a Dios La gente Que está a nuestro alrededor Que no sabe Nos dice Te estás volviendo Un Y loco también Pero nos dicen Fanáticos Peor cuando te dicen Fanático loco Ahí si está Doble Doble La cosa peligrosa Pero la mayoría De la gente Nos dice Hey Estás muy fanático Verdad Porque la gente No sabe Lo que es fanatismo Fanatismo Viene de fan Y es muy diferente A ser discípulo Entonces cuando Las personas Empiezan a ver Una pasión En nosotros Piensan que se ha Desatado un fanatismo Pero es porque No saben Pero la verdad Es que nosotros Podemos ser fan Yo soy fan De actores De deportistas Bueno con el gol De Colombia En el último minuto Yo fui un gran fan Me levanté Y grité Y aplaudí Porque nos Hay cosas Que nos mueven Y obviamente Nada de eso Nos puede mover Más que el amor De Dios Nada puede competir Con el amor De Dios O con lo que Nosotros sentimos Por el Señor Pero hay muchas Cosas Que nosotros Podemos ser fan Verdad No hay problema Con eso Pero en el reino Nosotros no podemos Ser fan Y en la iglesia Hay mucho fan La iglesia Se ha convertido En un club social Espiritual Y lo que El Señor Nos quiere decir A Arde Y a la iglesia De Cristo En este tiempo Es que tenemos Que sacar A las personas Del fanatismo Espiritual Y enseñarles El reino De Dios La diferencia En todo esto Es que yo admiro Tanto a Yeka La admiro Ella es tan creativa Ella hace cosas bonitas Le quedan ricas Porque como se ve Así sabe Y yo soy fan De Yeka En mi casa No se compra Una torta Que no sea de ella Y es cara Porque es que Lo bueno cuesta ¿Usted cree que El nuevo iPhone Le va a salir En tres pesos? Ah pero Es que uno No regatea No regatea En el mundo Pero en la iglesia Todo lo regatea Y todo lo queremos Regalado Entonces yo prefiero Pagar bien Una torta Que viene ungida Que viene orada Que no me va a hacer Engordar Pero yo Soy fan de Yeka Si yo tengo que hacer La torta que hace Yeka Nunca lo voy a lograr No soy su discípulo Yo solo soy fan Miro de lejos Lo que ella hace Lo que el Señor Te está diciendo Este día Es que dejes De mirar La torta Y te conviertas En un discípulo Que dejes de mirar La escena De todo lo que puede pasar En el entorno De la iglesia Hay luces Hay púlpitos Hay canciones Hay muchas cosas Pasando alrededor Pero que tú estés En la infraestructura De todo lo que Dios Está haciendo aquí No quiere decir Que tú eres un discípulo Posiblemente Eres un fan Y el Señor Quiere que despertemos Y que nosotros Podamos Interiorizar En lo que el Espíritu Santo Quiere hacer En nuestras vidas Dentro de la iglesia Y fuera de la iglesia Ser discípulo Es tomar la cruz Y seguirlo a Él Ser discípulo Es estar dispuesto A pasar Por muchas cosas Solamente Para terminar Obedeciéndolo Ser discípulo Es oír Es creer Y es obedecer Entonces ¿Cómo vas a ver El mundo Que somos discípulos? Juan 13 35 Si os tenéis Amor Los unos A los otros Tiene que haber Amor Entonces La efectividad De nuestro testimonio La efectividad De nuestra vida Cristiana Es que el mundo Pueda ver Reflejado En nuestra manera De vivir Lo que decimos Que somos O sea El mundo Tiene que decir Hey Vos definitivamente Cambiaste Se van a dar cuenta Que tú eres discípulo Cuando toda la gente Que estaba a tu alrededor No te dice Que lo único Diferente Que estás haciendo Con tu vida Es que Algunas veces Vas a la iglesia Es cuando Es cuando gente Que no te conoce Que no sabe Quien eres Te dice Un momentico Hey Hey Vos sos cristiano O de plano Te dicen A que iglesia vas O sea Ellos no Ellos no creen No creen No se congregan No Pero hay algo Que ven Que dicen Esta persona Es diferente Porque la gente En el mundo Puede reconocer El amor En un creyente Si nunca Ha estado allí Que les permite Ver eso Porque si hay amor Esa va a ser La señal Que la gente Va a empezar A reconocer Todo incrédulo Va a ver el amor Y eso Lo va a traer Al Señor Pero Lo que nosotros Hemos hecho En muchos casos Como cristianos Es que nos hemos Encerrado En nuestra burbuja Hemos creído Que estamos viviendo Una vida espiritual Pero no estamos Reflejando El amor de Dios Por eso Muchas veces Dentro de la iglesia Hay contienda Hay pelea Hay chisme Hay murmuración Hay rivalidad Porque no hay amor Entonces podemos Fácilmente Caminar en En los milagros En la profecía En la oración Dios me mostró Tuve una visión Tuve un sueño Sentí Se me pararon Los pelitos Wow Podemos hacer Todo eso Podemos hacer Muchas cosas En el ministerio Pero no tener amor Yo creo que hay dos Comportamientos En nosotros Que el Señor Espera Para la gente Que no está aquí Y que no conoce A Cristo Que nosotros Seamos la voz Para traerlos Al Señor Y para las personas Que estamos aquí Entre nosotros Que podamos ser Instrumentos de amor Y de bendición Los unos a los otros Entonces la competencia En la iglesia En este tiempo Que viene En las próximas semanas Va a ser En quien Ama más Y la característica Del corazón No va a ser Esperar Recibir amor No es la actitud De que Ay bueno Ay que rico Esta etapa Que vamos a entrar Empiecenme a amar Porque así Es muy fácil Sino Que estás dispuesto Tú a hacer Para amar A los otros Y a los que no te aman A los que te hacen Un desplante Después de 10 días En Dallas Y te honro Mi amor Lo dije esta mañana También Porque no cualquier mujer Deja ir Su hombre 10 días De la casa Hay que tener Seguridad Identidad Saber con quien Estás caminando Y tú Y tú No tienes problema En liberarme Y en buena actitud Verdad No es que Ah si porque Estás por allá Comiendo taquitos Y yo aquí Con los niños No ella Buena onda Buena actitud Pero había algo Que ella Tenía que preguntar Y me dijo En una frase Yo quiero que me digas Lo que significó Estar 10 días En Dallas Que te dijo Dios Créanme Que después de 10 días Esa respuesta Tenía que ser Muy buena Porque cualquier otra mujer Que esperaba Me tienes que invitar A cenar Me vas a hablar Por 3 horas Detalladas De todo lo que hiciste Me vas a mostrar Tu libro De notas Yo necesito Que tú me Restituyas el tiempo Ella solo me dijo Dime que te habló Dios Para mí es suficiente Saber que Dios Te habló Y le dije Tengo una frase Para definirlo Y para responderte Y en esa frase Se resume Todo lo que yo En 10 días Recibí Y la frase es El Señor me dijo Tienes que ser Más bueno O sea Usted tiene En este momento Que salirse De la silla De fan Y entender Que lo que yo Le estoy diciendo Es para usted La voz del Espíritu Hoy te está diciendo Tienes que ser Más bueno Cuando yo le dije Eso a Heri Y me dijo ¿En serio? ¿En serio? Porque yo estoy Entre bueno Y bobo Ahí estoy Ahí 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 Me pelo Me pelo Y Heri Y me dijo ¿En serio? Eso te dijo Dios Y yo Si El Señor Me dijo Que tengo Que ser Más bueno La iglesia La iglesia Tiene que ser Más buena Nosotros Tenemos que ser Más buenos El liderazgo Tiene que ser Más bueno La bondad La bondad La bondad de Dios Se tiene que derramar Desde nuestros corazones Hay tanto Hay tanto Orgullo Tanta apatía Tanta frialdad Hay tanta competencia Hay tanto Estamos peleando tanto Por nuestros derechos Llega un tiempo Donde la iglesia Se tiene que levantar Con una bandera De bondad De amor De paz De justicia ¿Sabe que me mostró El Señor? Que Él nos atrae Con su amor Pero que lo último Con lo que somos Revestidos Es con el amor O sea Nosotros recibimos Misericordia Gracia Fe Virtudes Muchas cosas Pero La etapa Transicional Principal Del cristiano Es ser revestido De amor No es lo primero Es que venimos Muy contaminados Venimos sucios Venimos El pecado Nos aparta Del amor Pero a medida Que nosotros Vamos profundizando El proceso De santificación No es casualidad Que estos últimos meses Hemos hablado Tanto de santificación Santidad 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 Y uno le dice Al Señor Ey pero que más Que más Y Dios Y Dios le dice A uno Es que ni los ojos Los puedes torcer Porque pecaste Mi amor Saca la basura Y el Espíritu Santo Ahí Porque Él no quiere Que lo Él no quiere Entristecerse Él quiere estar vivo Como fuego ardiente En nosotros Entonces Luego de todo Ese proceso Viene Viene ese amor Ese amor Con el que somos Revestidos La pregunta Esta tarde Sería Estás demostrando Que eres Disípulo De Jesús Realmente Lo estás Demostrando O solo Tienes la camiseta Y el pescadito En el carro Porque eso Es muy popular La gorrita Que nos dan Después del retiro My boss Is Jesus ¿Verdad? Algo así Jesus is my boss Eso es lo que Dice la gorrita Pero Pero no es eso Porque es que es fácil Ponerse la gorrita Y la camiseta Y el pescadito Es fácil Relativamente es fácil Venir a la iglesia El domingo Pero estamos dispuestos A oír A creer Y a obedecer Amar a otros No es un mandamiento Nuevo Siempre el Señor Hablo eso En su palabra A través de los profetas Amar a otros Nunca fue Un mandamiento nuevo Pero Amar a otros De la misma manera Que Cristo Nos amó Eso es Revolucionario ¿Por qué El hermano mayor Vino a mostrarnos Ese amor? Porque una cosa Es que yo te ame mucho Y estar lleno Del amor de Dios Pero estar dispuesto A morir por ti Eso es otro nivel Estar dispuesto A morir por otro Eso es otra cosa Si nos cuesta Cederle un asiento Un lugar en la fila La luz en el semáforo Este hijo de madre ¿Qué se cree? Se identificaron ¿Verdad? Hay cosas tan sencillas Y nos Es tan difícil Ahora ¿Dar mi vida? ¿Dar mi vida Para que otro viva? Y que el Señor Derrame En nosotros Su perfecto amor Para nosotros Podernos mover Y vivir Según su diseño Y no el nuestro Ese amor Se puede definir Como amor Sacrificial Y ese amor Tiene un efecto Secundario Hay efectos Secundarios De todo lo que Nosotros hacemos Hay efecto Si nosotros Sembramos papas Vamos a tener papas Si sembramos yucas Vamos a tener yucas Si sembramos amor Vamos a tener Amor Y necesitamos Tener conciencia De lo que queremos En nuestras vidas Para aprender A sembrar bien Tenemos que aprender A sembrar bien Porque si usted Siembra honra Usted va a tener honra ¿Sabe algo Que a mi me impacta Mucho? Hay algo que el Señor Me ha permitido Y es que yo siento Las personas Que oran por mi Yo se cuando la gente Ora por mi Yo siento las oraciones Y algunas veces Hago el reclamo Y llamo y digo Ey no están orando Por mi Y la gente Uy pastor Si es verdad Si ves es más Que yo llegue Aquí el domingo Y que me digas Ey pastor Que Dios te use La voz del Espíritu Ey a la viva La vado Pastor dale Fan, fan, fan Es diferente A que alguien En los secretos Este orando Realmente por mi Eso es amor Lo otro es Quedar bien Con el hombre O sea Si yo estuviera En su asiento ¿Sabe yo que haría Toda la semana? Orar por la persona Que me va a hablar De parte de Dios Yo sería El intercesor Número uno Porque es que yo necesito Escuchar la voz Del Espíritu No la voz Del hombre Entonces Lo que tú siembres Eso vas a cosechar Y el efecto De vivir en este amor Extravagante Revolucionario Que raya entre La bondad Y el ser Tonto Bobo Es que los Inconversos Van a venir A Cristo Los inconversos Gente que no cree Va a creer En nosotros Que va a pasar Que los creyentes Se van a hacer Fuertes El amor Nos hace fuertes Y los creyentes Vamos a estar Unidos Pero para poder Entender y profundizar Esto En los minutos Que tengo Yo quiero hablar Y dejar en claro Lo que no es El amor Y le hablo Especialmente A los solteros Que se confunden Fácilmente Y le hablo Especialmente A los casados Para que entiendan Que es lo que puede Estar pasando El amor No es una sensación De afecto O sea Estas burbujitas Aquí Ay Ay es que la vi Pastor Y aquí lo sentí Pro 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 No es una sensación O sea Si tú piensas Que el amor Es sentir Estás en la purita Carne Porque el amor El amor No es carnal El amor Es espiritual Y cuando uno entiende La verdadera Dimensión Y el significado Del amor Uno entiende Que no se trata De lo que nosotros Sentimos Se trata De lo que Dios Es Así que el amor No es una sensación De afecto El amor Es una actitud Que se revela En nuestras acciones La pareja Recién casada Llevan tres meses Se enamoraron En tres meses Y si uno está solo Se enamora fácil Cuando uno está solo Cualquier movimiento Puede ser amor Entonces porque Es muy peligroso Es muy peligroso Entonces Esa parejita Tres mesesitos A ella la ve Bella A él lo ve Bello O sea Ella lo ve A él musculoso Apuesto Inteligente Ella la ve Con curvas Él la ve A ella con curvas Guapa Bonita Resplandeciente O sea Se ven Así Wow De otro mundo De donde salió Esta hermosura Cuanta hermosura Salió del trono Se casan Muy enamorados Con el sentimiento Pero a las semanitas Cuando él se levanta Ella se da cuenta Que tiene Aliento de cocodrilo Y él se da cuenta Que cuando ella va al baño No es un perfume De rosas Precisamente Entonces Las personas Pero y aquí Que onda Que pasó Entonces Empieza el conflicto Que deja las cosas Tiradas Que es desordenado Que su economía Es un desastre Que en verdad No es tan entregado A Dios Como creía Que ella tiene un rollo Tenaz por su infancia No Y se dan cuenta De todo eso Entonces A nosotros Nos toca Solucionarles la vida Verdad A los pastores Y no se puede Porque hay que entender Que el amor No es una sensación No es un sentimiento Y ahí es donde Les tenemos que decir Es que tú Te casaste Creyendo que el amor Era una cosa Pero el amor Es otra cosa Totalmente diferente De una decisión O sea Cuando uno ama No importa Que la otra persona Te falle Tú lo sigues amando Y saben Algunos de ustedes En las próximas semanas Van a vivir Pruebas De esto Y van a tener Que decidir Entrar en la dimensión Del verdadero amor O quedarse En la dimensión Del afecto Yo espero Que ustedes tengan La valentía De creerle a Dios Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer Con tu corazón Para que ustedes Verdaderamente Puedan ser Un instrumento Del amor Agape de Dios Del amor Incondicional de Dios Para que ya no sea El pescadito En el carro Sino el amor En nuestro corazón Dentro Este amor Es ayudar Cuando a nosotros No nos conviene Es sacrificarnos Cuando a nosotros Nos duele Es buscar El bienestar De otros Es estar Dispuesto A recibir Heridas De otros No quejarnos Y no contraatacar Es esa pareja Que se encuentra Con Con el amor De su vida Y le dice Y le dice Yo voy a estar Dispuesto A pagar Todas las facturas Que tú tienes Pendientes Yo no rompí Esos platos Yo no hice Ese daño Yo no tengo Que ver Con el sufrimiento Con el que tú Vienes Pero yo voy a ser Un instrumento De amor Un instrumento Un bálsamo De Dios En tu vida Y me voy a encargar En Cristo De ser un restaurador De tus heridas Y de pagar Cada factura Eso es amor Lo que pasa Es que cuando Llegamos al Señor Y dice No tú Que eres Adúltero Fornicario Tú que robaste Tú que mataste Tú y todas esas cosas Uno dice Uy yo clasifico En todo Pero Dios te perdona Por Cristo Y uno Wow Y uno dice Si yo quiero El perdón de Dios Y uno pasa Y Dios lo perdona Y uno siente Que fue transformado Y uno siente Que el amor de Dios Lo abrazó Y uno siente Que fue perdonado Uno dice Si es que Merecía el infierno Ahora voy para el cielo Wow Es extravagante Pero Nunca nos dijeron Que después de eso Nosotros También teníamos Que derramar Ese mismo amor En la vida De otras personas Eso estaba En letra chiquitica Y yo la leí Hace poco O sea que Todo lo que recibimos De Dios Llega un momento Donde nosotros Lo tenemos que dar Por eso es que Algunas parejas Vienen procesos Que te destruyen O te catapultan A un nivel Mayor Así que el arma Más grande De nosotros Como creyentes En este tiempo No va a ser Ni el cáncer Que se cura Ni el ciego Que ve Ni el paralítico Que se levanta Todo eso Va a seguir pasando Porque es Dios Pero no hay Nada más Sobrenatural Que el amor Por eso les dije Pastores Que hoy era Tremendo Que ustedes Hubieran llegado A la iglesia Porque lo que Lo que va a sanar A Venezuela Es el amor De Dios Y que ustedes Puedan ser Instrumentos De reconciliación En la nación Y para ser Instrumentos De sanidad En la ciudad Y esto es Bien profético Tiene que funcionar Primero en ustedes Tiene que funcionar En la gente Que está a su alrededor Tiene que funcionar Con tus amigos Tiene que funcionar Entre ustedes A nivel íntimo Cuando eso Empiece a suceder Allí Entonces ustedes Van a poder Empezar A hacer Instrumentos De justicia En su barrio Canal en el barrio Donde ustedes Están localizados De allí En la ciudad Y el Señor Les va a mostrar A que lugares Ir Para hacer esto Tú no necesitas Tener mil miembros Para hacer esto Necesita que tú Lo creas Y que tu esposa Lo crea Dos Que le crean Al Señor Y todo el Señor Va a empezar A enviar Los recursos Y las personas Que van a creer Con ustedes Y van a poder ir De lugar en lugar Haciendo una función Espiritual Porque esto es espiritual Y el Señor En este tiempo Está buscando El dispuesto El que está dispuesto A escuchar A creer Y a obedecer Es lo único Que el Señor Está buscando Una generación Dispuesta a oír A creer Y a obedecer Y les estuve contando En intimidad Algunas cosas Que han pasado Y como el Señor Nos ha usado Para poner Un cerco De protección Alrededor de la ciudad Entonces podremos Irlo extendiendo Extendiendo Porque la iglesia De Cristo En este tiempo Se está levantando No como institución No como imperio Personal de hombres Sino como instrumento De justicia De Dios Eso es más Sobrenatural Que cualquier cosa Eso es sobrenatural Lo que pasa Es que al principio Cuando uno Uno empieza Uno Es muy Impresionante Ver un pie Que crece Eso es impresionante Claro Alguien que se iba a morir Que no se muere Eso es muy impresionante Profetizar Y que alguien te diga Wow Usted como sabe Eso es muy impresionante Eso es impresionante Para nosotros Que somos Humanoides Pero en el reino De Dios Realmente es impresionante Cuando nosotros Nos movemos En amor O sea El cielo dice Wow Este va a amar Este va a perdonar Este va a abrazar No está esperando Nada a cambio Y el cielo dice Wow Y Jesús Se para en su trono Y dice Wow Porque dice Lo que yo hice Él está haciendo La cruz que yo cargué Él está cargando El perdón que yo derramé Ella lo está viviendo El cielo no se impresiona Por ninguna manifestación Que la iglesia Y nosotros vivimos El cielo Se impresiona Con un acto De amor De nuestro corazón Y cuando Tú perdonas El cielo Se impresiona Y el Señor Está transformando Corazones De los que estamos aquí Los que ven por internet Porque tiene que haber Una revolución Del amor de Dios En nuestras vidas Tiene que haber Una revolución Tenemos que aprender A perdonar Tenemos que aprender A no poner Nuestros ojos En la ofensa Tenemos que aprender A movernos Como el Hijo Se movió Y hay un momento Que quiero compartirles Y es que Los religiosos Llegaron donde Jesús ¿Cómo aprendimos Cuando cada religioso Llegó a Jesús ¿Verdad? Cuando hablamos De religiosos Quiero que sepan Que era gente Que actuaba bien No era gente mala No era gente en pecado Ahora hablamos De los religiosos De la Biblia Y decimos Uy si esa gentusa Pero no Quiero decirle Que esa gente Era más íntegra Que nosotros Todos juntos aquí Quiere decir Que ellos Oían Creían Y obedecían Pero no tenían Pero no tenían Amor Y muchas veces Nosotros Hemos sido así Ahí fue donde Nació Mía culpa Mía culpa Por mi Grandísima culpa ¿Verdad? O sea Reconocer Que es lo que Nosotros hemos hecho Que yo He hecho Y dejar de estar Mirando Lo que los otros Hicieron Entonces claro Cuando tú Eres perdonado Tú necesitas Perdonar Porque tú Tienes que terminar De ser un instrumento También Para santificar A otros Y se acercaron A Jesús Haga de cuenta Erika Preguntándome a mí ¿Qué aprendiste En diez días Will? Se acercaron A Jesús Y le dijeron ¿Cuál es el gran Mandamiento De todos? Imagínate La pregunta Jesús ¿Cuál es el Gran mandamiento De todos? ¿Cuál? Dime en una frase Lo que Tenemos que hacer Resumirle En una frase Todo un sistema De leyes Que había Leyes para todo Y fueron Donde él Esa era la Pregunta Capciosa ¿Cuál es el Gran mandamiento De todos? Lo podrán estudiar En su casita En Marcos 12 Pero Jesús Respondió El Señor Uno es Esa fue La respuesta De Jesús Le dijo El gran Mandamiento De todos Es El Señor Uno es Y en Marcos 12 30 Lo completa Diciendo Y amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y con toda Tu alma Y con toda Tu mente Y con toda Tu fuerza Te lo resumo Así El Señor Uno es Y tú tienes Que amar Al Señor Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Con toda Tu mente Y con toda Tu fuerza Como eso Y eso Fuera poco Le dijo Amarás A tu prójimo Como a ti Mismo O sea Quien aquí No se ama Todos aquí Se aman Yo sé Que hay gente Con baja Autoestima Y yo sé Que hay gente Que se tiene Que aprender A amar Que se miran En el espejo Y se asustan Yo sé Hay personas Que pasan Pasan por esa Etapa ¿Verdad? Pero si usted Se mira al espejo Y se asusta Súperelo Que el Señor No falló El Señor No se equivocó Tiene que verse Como Dios Lo vio Y cuando le dijo No a este Lo va a poner Menos aquí Más acá Todo eso Dios tenía el control Él sabe por qué Lo hizo Él sabe por qué Me hizo parabólicas Grandes Así mis orejas ¿Por qué me hizo? Para escucharte Mejor Señor Entonces ya Pero una vez Superado eso Seamos sinceros Ustedes no tienen Problema en consentirse En comprarse algo lindo Sacar su teléfono El nuevo El hacerse sus uñas Su cabello El comprar cositas lindas Para usted Ir a un restaurante Comer rico Un buen yate Un buen carro O sea Todos tenemos algo Que nos gusta mucho No tenemos problema En consentirnos Que tal una tarde De spa Ahí Bien chévere O sea No hay problema Un buen viaje A Europa Que tal eso Un viaje a Europa Descanso por allá En la playa No tenemos problema En consentirnos A nosotros mismos Pero Querer que otros vivan Lo que nosotros Queríamos para nosotros Eso es otra historia O sea Que tú veles Por el bienestar De otro O sea Que no seas tú El que va al restaurante Que no seas tú El que se compra El teléfono Que no seas tú El que tiene El nuevo juego De la FIFA En la play Estar dispuesto A renunciar A tus uñas Para que alguien Tenga uñas O sea Te toca uñas Esta semana Y el señor Te dice No No te vas a hacer Las uñas Siembraselas A Marcela Hey Marce El señor Me dijo Que te sembrara Las uñas Esta semana No es porque Tienes abundancia Y tienes para dos No es porque Tienes para hacerte Las tuyas Y las de Marce No Estás renunciando A tus uñas Para que Marce Se las haga Estás renunciando A tu tinte de cabello Para que Marce Se haga el tinte Eso es otra historia Estás renunciando A tu cafecito De Starbucks Para que otro Se lo tome ¿Verdad que? Eso es otra onda Aquí es donde Muchos de ustedes Me están odiando Es que eso es otra cosa Es ceder Nuestro lugar Para que otro Lo tome Es menguar Para que otro Crezca Es no querer Verse Para que otro Se vea Es decir Ey Yo no Yo no voy a vacaciones Pero vos si vas Santo Si Santo Es tremendo Una revolución De amor Una revolución De amor Donde Donde el problema En el matrimonio No sea Ay es que me siento Abandonada Por ti Mi amor Es que Hace días No me miras No me consientes Es que Ay es que Ay Ay Yo 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 No 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 Aquí no se trata De lo que Tú me das Se trata De lo que Yo te doy Y yo te voy A amar Yo te voy A dar Yo te voy A consentir Yo te voy A cuidar Yo voy A ser Un instrumento Para dar Recibo De Dios Y le doy Al que está aquí Y se acabó El problema Matrimonial Ya Porque yo Me voy a dedicar A dar Créeme Que si siembras Papas Papas Tendrás Esto no Falla No falla ¿Sabe por qué Nosotros amamos A Dios? ¿Sabe por qué Nosotros amamos A Dios? Porque Él nos amó Primero Hay un efecto Él nos amó Primero Por eso Es lo que Nosotros Sentimos Pero Él no Te amó Primero Para que Toda tu vida Te la pases Siendo amado Tú primero Ahora Te toca a ti Amar Primero Esa es la esfera En donde Vamos a entrar Cuando Jesús Tuvo esta Conversación Con el religioso El religioso Contestó Correctamente Y Jesús Le dijo Saber estas Cosas Es no estar Lejos Del reino De Dios Que el Uno es El Señor Uno es Que amarás A tu prójimo Como a ti mismo No es hacer Parte de la Iglesia De la Organización Punto O No es ser Parte del Reino De Dios Es estar Cerca Del reino De Dios O sea Si nosotros Logramos Entender Estas Cosas Estaremos Cerca Del reino De Dios 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 nos Quiere entrar En la Dimensión Del reino Del reino Del reino Amor Si buscas Quien reemplace Cinco minuticos A Marian Para que venga Para acá Y tu nos vas a contar Que fue lo que hiciste Bueno Hace un rato Ya Dios Me viene hablando De los árboles Los árboles Siempre Dios Me ha hablado Mucho A mi vida A través De los árboles En Salmo 101 Es mi Rema Fue el versículo Con que me convertí Y habla de un árbol Corrientes de río Más o menos Alguien se lo sabe Sino el que lo lea Después Pero bueno Tenía esa idea En la mente Cuando Pastor Me dijo Hay que hacer algo Quiero que participes Empecé a orar Y Dios me mostraba Un árbol Un árbol Un árbol Luego vino Fernanda Brunet Predicó acerca Del árbol Del bien y del mal En las amigas Y del árbol De la vida Y me quedó sonando El árbol De la vida Entonces ya juntaba Como las dos cositas Y Le pregunté Al señor Que Que quería Que plasmara O sea Iba a ser un árbol Pero cuál era el propósito Y el propósito Del árbol Es que En el árbol Está representada La trinidad Y no solamente La trinidad Sino que También estamos Nosotros representados Me mostraba Que La base Sobre donde está El árbol Que es el agua La tierra De donde él se alimenta Representa El creador Por supuesto La madera Representa Jesús Y Las hojas Nos representan A nosotros Y los frutos Al Espíritu Santo Entonces Él le dijo Ok padre Es bello Me gusta Lo voy a hacer Pero Mi pastor Me dijo una vez Que las Biblias Las Escrituras Se me iban a abrir Yo le dije Me gusta todo Lo que me mostraste Pero muéstramelo Bíblicamente No me voy a dormir Hasta que me lo muestre Y anoche A las seis de la mañana Resperte a mi esposo Y yo Yes Me respondió En Apocalipsis 22 Dice El río de la vida Ay lo puedes leer Hasta luego Luego el ángel Me mostró un río De agua de vida Claro como el cristal Que salía del trono De Dios Y del cordero Y corría por el centro De la calle principal De la ciudad A cada lado del río Estaba el árbol De la vida Que produce Doce cosechas al año Una por mes Y las hojas del árbol Son para la salud De las naciones Ya no habrá maldición El trono de Dios Y del cordero Estará en la ciudad Sus siervos Lo adorarán Lo verán cara a cara Y llevarán su nombre En la frente Ya no habrá noche No necesitarán luz De lámpara Ni de sol Porque el Señor Dios los alumbrará Y reinará Por los siglos De los siglos Y el 6 dice El ángel me dijo Estas palabras son verdaderas Y dignas de confianza El Señor El Dios que inspira Los profetas Ha enviado su ángel Para mostrar a sus siervos Lo que tiene que suceder Sin demora Y bueno Cuando me hablaba El pastor me dijo Que era el amor Y hablaba De las hojas Que somos nosotros Que manifiestan La gloria de él Y somos Dice que tenemos Que dar El árbol Da cosecha Una vez por mes A mí eso me confrontó Y dije Wow El Señor está esperando Que nosotros Mensualmente Demos un fruto Y el Señor me mostraba Que en esta iglesia Iba a empezar a pasar eso Proféticamente Yo lo declaro Sobre esta casa Que vamos a empezar A dar fruto espiritual Y natural En cada uno de nosotros Como familia Como hijos Que vamos a manifestar La gloria del Padre Como esas hojas Que cada uno Tiene una forma Un color Pero cada quien Tiene un propósito Y yo declaro Señor Que en esta mañana Como tú me mostrabas A las seis de la mañana La gloria de Dios Se va a manifestar A través de tus hijos Y que tus hijos Señor No van a necesitar Como decía el pastor Hace un rato Decir soy cristiano Porque tu nombre Va a estar tatuado En nuestra cabeza Porque nuestro amor Va a manifestar Tu amor Señor Porque nuestros brazos Van a manifestar Tus brazos Y vamos a ser Como ese árbol Que tú quieres que seamos Que demos cosecha Todos los meses En el nombre de Jesús Y lo mejor Es que vamos a poder Comer cake Al final ¿Verdad? Eso es una buena noticia Vamos a comer Del fruto de Yek Hola familia Dios es bueno Es bueno En gran manera Y nos ama Tanto 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 Yo esta mañana Estaba ahora con los niños Pero esta mañana Estaba en el servicio Y tenía una visión Súper linda Entrábamos como A una fiesta Y es un poco Lo que hablaba Yeka Ese encuentro Con el Señor Son las bodas Del Cordero ¿Verdad? Es lo que todos Estamos esperando Podernos encontrar Cara a cara Con nuestro Amado Es lo que todos los días Buscamos y anhelamos Y la palabra dice Que nadie le puede ver Cara a cara Que tres personas Le han visto En cara a cara Y siempre que el ángel De Jehová se aparecía Les decía No temas No morirás Porque es tanta su gloria Que acabaría con nosotros Y es ese momento De la boda De la boda del Cordero A la que vamos caminando Nosotros Y esto Del bautismo Del amor Que hablaba el Pastor Es tan real Yo lo veía Como Como nos están diciendo Todo el tiempo Que estamos en los últimos tiempos Que la iglesia Ha venido en revelación En revelación En revelación Y toma Un tiempo Y toma Son procesos Pero este es el tiempo En que nos vemos Como la novia Como la amada Y a cada uno De nosotros La invitación Es ir En busca De ese día De ese día Decirle Si Acepto Y a veces Nos vemos Como Como el que dice Oye ven Te invito A una boda Ven te invito Y es como Lo que pone Carga en nosotros Por los demás Ven te invito Ven te invito Ven te invito Y es tan lindo Cuando uno dice Ok Voy de invitado De expectante Como sentarme A un banquete Pero lo que el Señor Me mostraba Es que No eres un invitado Eres la novia Y esta mañana Él te quiere poner Un anillo Él te quiere poner El anillo De compromiso Y decirte Tú eres mi amada Tú eres mi amada Y ansío Poderte ver Cara a cara Ansío Poder ir Nuevamente A donde empezó Todo Donde estaba Ese árbol De la vida Que nos cubría Y poder Disfrutar De su presencia En todo momento Eso es Lo que tenemos Que hacer Revestirnos De su amor Revestirnos Como novia Invitar A los demás Que hagan parte De esto Yo si creo En el bautismo Del amor Y el Señor Lo muestra Con una boda Porque Hombre y mujer Una sola carne Serán Es la unión Perfecta Y eso es lo que Quiere Dios Que seamos Uno con Él Y uno con Él Por amor Ahora Y en ese Momento Espectacular En el que estemos En las bodas Del Cordero Amén Colóquese de pie Un momento Ahí Así que Colosenses 3.14 Dice Y sobre todas Estas cosas Vestidos de amor Que es el Vínculo De la Unidad Porque La palabra De Dios Dice que El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Uno solo son Y nosotros Somos uno En Cristo Jesús Y el vínculo De la unidad Entre nosotros Tiene que ser El amor Es el amor Es el amor El amor Incondicional No la emoción No el sentir Sino la decisión De satisfacer Las necesidades De los otros Y un estilo De vida Que nos conduce A la paz Levante sus manos Allí un instante Y sean revestidos Del amor De Dios Seamos revestidos Del amor De Dios De Dios Sino la勢 De Dios Gracias.